Lindos ojos y linda boca, imagínate de verla sin ropa Quiero que sepas por qué me provoca, y en el pueblo me la llaman la Ella es soltera y siempre busca estar de party, viajar y disfrutar del sexo se le hace fácil Ella nunca paga una copa seductora que me aloca y me sofoca sin su body Calor de verano Esa gatita tan linda y tan loca, muchacha bonita que el hombre provoca Se muerde en la boca, me mira, se toca y yo fui su tonto muñeco masoca Y que yo quiero que me quiera y no me quiere querer Verano dos horas y no sea calora, se pierde ya sola buscando el placer Sufro una ola de calor, de calor de verano Haciendo sensación, compasión, nos besamos en la cama, es pura acción Y en la disco hay atracción, diagnostica mi obsesión